qué tal bienvenidos al silbatazo de este lunes 22 de julio como siempre traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen y comenzamos con el mexicano rodrigo huescas este futbolista de 20 años quien causó mucha polémica por su salida de cruz azul e incluso cruz azul interpuso una denuncia porque dijo que no se habían hecho las cosas de manera correcta cuando él tenía contrato con la máquina eso sigue en curso sin embargo el futbolista ya pudo debutar en la diga en la liga de dinamarca con el conjunto del copenhague y además lo hizo de buena forma dando una asistencia en el triunfo de 2 por 0 en la superliga danesa entre ante el equipo del ligby este resultado les dio tres puntos más huescas tuvo actividad los 90 minutos y sin duda será un futbolista importante repito aún falta la decisión que se tome en el tas por la demanda que puso cruz azul pero al menos el futbolista mexicano empieza a destacar en el fútbol de europa y vamos con los bravos de juárez porque tras una nueva derrota este fin de semana al caer 2 por 1 frente a las águilas del américa y tener solamente un punto después de cuatro partidos al parecer ya se habrían tomado medidas al interior del club y una de ellas sería la salida del director deportivo beto valdés esto no lo ha hecho oficial el fc juárez pero fuentes internas y algunas investigaciones dan a conocer que beto valdés ya estaría fuera de la institución y que incluso ya se estaría pensando en su posible refuerzo que viene de españa por su parte andrés fácil tampoco se ha manifestado estuvo presente en el duelo de las águilas mauricio barbiere dijo que no recibió ninguna llamada de atención por la queja pública que hizo sobre que no le habían cumplido con el tema de los refuerzos en fin bravos se va a la pausa de la liga mexicanos con un punto el próximo este jueves tienen un partido amistoso ante leintrash frankfurt y viajarán a la league scop la liga para un mes veremos qué pasa en ese tiempo si llegan refuerzos se pueden adaptar si hay nuevo director deportivo en fin la crisis de resultados otra vez rondando al cuadro fronterizo y vamos a la fórmula 1 porque checo pérez se recuperó de una muy mala clasificación en el gran premio de hungría donde salió desde la posición 16 y remontó el domingo en la carrera hasta la séptima posición incluso christian horner reconoció lo que había hecho el piloto mexicano en esa consistencia en los tiempos que marcó y en los rebases que tuvo fue una carrera que dio el primer triunfo en lo que lleva en la fórmula 1 a oscar piastri este piloto australiano de mclaren y además mclaren hizo el 1 por 2 ya que lando norris terminó en la segunda posición y luis hamilton completó el podio el próximo fin de semana se corre el gran premio de bélgica y después vendrá la pausa de verano donde se va a decidir mucho del futuro del piloto mexicano y terminamos con información de cruz azul porque este día la máquina hizo oficial la salida de carlos el titán salcedo ya lo había solicitado o esta era la versión que se manejaba después de la situación tan compleja que vive su hermana fue asesinada hace unas semanas su propia madre lo acusó de estar coludido de alguna manera y de ser el autor intelectual del asesinato de su propia hermana se decía que carlos salcedo buscaba a irse a una liga en el extranjero o a los eeuu pero bueno hoy se hace oficial su salida había una pausa en su contrato y veremos cuál es el futuro de carlos salcedo si es que primero resuelve el tema familiar o después busque equipo en alguna otra liga del mundo y esto ha sido todo en el silbatazo de este lunes que tengan un excelente inicio de semana mi nombre rafael álvarez y los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas tener noticias